Desde hoy estamos celebrando el día de la tierra, el día del libro, el día del idioma y también el mes de la niñez. Estamos aquí acompañados del grupo La Ludoteca que Quiero, también varias instituciones educativas desde el programa Entre Libros y las tres bibliotecas que están en Jamundí, la Biblioteca Nazaús del resguardo que es Tigüenaza, la Biblioteca Etnocultural Adelina Vázquez y la Biblioteca Municipal Adelina Guerrero. Me parece que estas celebraciones son muy importantes porque digamos fortalecen así como la lectura en el sector y que es muy importante que se celebre el día del niño y de la tierra para concientizar a los adultos más que todo y a los jóvenes que es muy importante que tratemos bien a los niños y que cuidemos de la tierra. Nosotros como La Ludoteca trabajamos desde la educación alternativa, desde la educación significativa con nuestros niños y niñas. Trabajamos lo que es el arte, la lectura, la escritura, comprensión lectora, artes plásticas, en fin, también desde lo lógico-matemático, razonamiento lógico-matemático, cálculo mental y trabajamos con nuestros niños y niñas para que ellos sean felices y vayan desarrollando sus habilidades como el día de hoy es muestra de lo que realizamos con ellos, esta apuesta en escena. ¡Viva el día del niño de marzo! ¡Viva el día del niño de marzo!